De esta edición es la vigésima novena del premio Cirilo Rodríguez, de una votación que ha sido larga e intensa. Todos han coincidido en que estábamos ante un plantel de candidatos de unos méritos extraordinarios. Estamos encantados de acoger cada año por primavera a los cirilos, así es como los ciudadanos de Segovia llaman a los miembros del jurado que se acercan a este premio cada año. Precisamente yo creo que la pluralidad y el prestigio de los profesionales que lo integran ha conferido a este premio esa dimensión nacional. ...necesarias varias sucesivas votaciones para ir clivando hasta llegar a la terna. Se da la circunstancia de que este año los tres finalistas son catalanes. Y hay dos mujeres, Mónica Bernarin, corresponsal en Afganistán del diario El Mundo. Ella se ha ido a unar esa cobertura del conflicto, por así decir, con la narración de la vida, de lo difícil que es para las mujeres hacer las cosas más comunes. Y la otra mujer es Griselda Pastor, corresponsal en Bruselas de la cadena SER. Ese no sé qué que se haya por ventura y que algunos periodistas tienen a la hora de contar las cosas, que consiste en partiendo de lo más pequeño, de lo más cotidiano, desde lo menudo, desde lo más menudo, llevarnos a lo más grande. El tercer finalista, Marc Marginedas Izquierdo, enviado especial a zonas de conflicto del periódico de Cataluña. Aprendió a moverse en condiciones muy adversas y eso hizo de él un valiente que otra característica que Marc forjó en Argelia fue la de llegar siempre hasta el final, llegar siempre hasta el lugar donde ocurrían las cosas. Y una muy importante para un periodista es la de cuestionar siempre las versiones oficiales. Un segundo mensaje, y es que el Ayuntamiento ha mantenido íntegramente su respaldo al premio y va a seguir haciéndolo. Un premio de periodistas para periodistas de mayor prestigio en el mundo hispano, no hay otro como este, eso que quede claro. Y en segundo lugar, que la votación se ha tenido que trabajar fundamentalmente creo porque la Junta de Castilla y León ha retirado totalmente su aportación. El ganador 6.000 y los finalistas que cobraban 3.000, cada uno, se quedan ahora en 1.000. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!